Hola, soy Mari de MasterChef y vamos a jugar una dinámica. Esparragos. Cebolla morada. Filete de pescado. ¿De qué pescado? No se desconozco de mariscos. Es atún. Es elote. Piñe. Es papaya. No, pal. Hola, soy Ina, quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Azteca Trens. Amigos, ¿qué tal? Soy Sandoval y les quiero mandar un beso y un abrazo a toda la gente que está viendo Azteca Trens. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Sariñana. Un saludo muy grande a todos los que nos están viendo a través de Azteca Trens. Hola, amigos de Azteca Trens. Nosotros somos Jessy y Joy. No se pierdan un besito más. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tommy Torres. Les dejo un saludo con mucho cariño aquí a través de Azteca Trens. Un beso y un abrazo a todas las personas que están viendo esto y un beso a Azteca Trens. Hola, somos Mago de Oz. Hola y queremos saludar a toda la gente de Azteca Trens. ¿Qué tal amigos? Somos La Ley. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio. Soy de frugano. Yo soy Beto Cuevas y están viendo Azteca Trens. Hola, México. Soy EDX y están viendo Azteca Trens. Hola amigos, somos Aubrey. Vamos a mandar un beso para Azteca Trens. ¿Qué tal amigos? Esto es Don Diablo y estoy aquí con mis amigos de Azteca Trens. Hola, soy Orán Mateo y estoy aquí en Azteca Trens. Hola, nosotros somos CD9 y le mandamos un saludote a Azteca Trens y a todas las coders por estar viendo esto. ¡Suscríbete al canal!